la incertidumbre se apodera de los funcionarios de Luis Abinader a continuación en exclusiva vamos a revelar todo lo que ha desatado la caída de Kimberly Taveras a raíz de el trabajo periodístico de Nuria Piera y otras cositas que tenemos que hacerle saber a usted que sigue esta plataforma de cómo andan las cosas en el juego de poder de República Dominicana Leónel Fernández, el PLD y hasta Roberto Rodríguez Marchena. Todo esto a continuación bailando junto e interconectado en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Es un hecho. Hay mucho desasosiego e inquietud a nivel de los funcionarios y en el palacio con todo esto que ha ocurrido con Kimberly Taveras de la forma en que ha caído a pesar de tener la protección de Josefa Castillo, a pesar de de que uno de sus mentores es Ramón Albulquerque, pero tenemos que reconocer que Josefa Castillo ha estado en la palestra pública últimamente de muy mala manera, cosa que es lamentable porque también hay que hablar de que hasta hace poco Josefa Castillo no tenía ese mote de angurriosa. Josefa Castillo era una figura pública que, qué sé yo, tendrá sus trapitos ocultos como todo ser humano, pero la apatía que se ha ganado en estos días es algo que no era propio de ella años atrás. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando entre muchos funcionarios del gobierno de Luis Abinader? Y para entender o comprender y responder esa pregunta de manera que ustedes puedan asimilar todo, hay un factor muy simple que tenemos que tomar en cuenta. El poder nunca marcha al unísono. Así como los individuos en su subjetividad tienen criterios propios, ¿no? Que pueden chocar con un amigo o con el seno familiar, así mismo ocurre con el poder. Pero pasa que aquí tenemos dos grupos, uno que es político y el otro que es estrictamente empresarial. Pero ocurre que en el grupo político ha causado mucho, digamos, mucho resentimiento el hecho de ver cómo ese presidente por el cual esos elementos salieron a organizar grupos de personas para buscar votos, de repente han quedado relegados a un segundo plano en los puestos de directores generales o como digamos viceministros o subdirectores. Es decir, Luis Abinader conservó para sí la discreción de poner encargos, ¿no? Encargos de ministerios a amigos o allegados empresarios de él. Es una realidad que no solo molestó a las bases, sino a la cúpula del PRM, pero quizás eso ya es cuento viejo, pero tengo que traer la colación porque es lo que explica la incertidumbre que está reinando en ese cuerpo de funcionarios. Esa incertidumbre es propia del aparato político del PRM, no del grupo del empresariado, y se ha desatado una percepción, un rumor, si se quiere, de que hay una cacería de bruja sistemática, y esto es lo que estoy revelando, contra funcionarios del gobierno de Luis Abinader que pertenecen a su equipo político, porque a la parte empresarial del gobierno de Luis Abinader le interesa colocar a personas allegadas a ese grupo en esos puestos. Y es por eso que no puede tomarse como una coincidencia o como un comentario al aire las declaraciones de Rafael Linares en uno de sus comentarios recientes en el gobierno de la mañana cuando decía, oigan esto, cuando decía que el próximo en caer, la próxima cabeza que está en la mira es la del ministro de obras públicas. Ese puesto es un cargo apetecible para cualquiera en toda parte del mundo, porque casi siempre es uno de los ministerios que más dinero, más recursos y por ende más poder tiene. Señores, ¿y qué ocurre? Que a un servidor en lo particular, esa hipótesis por más conspiranoide que parezca, me hace sentido, porque conociendo el juego de poder en República Dominicana, hay un aspecto que es cónsono a la élite empresarial de nuestro país. Nunca está satisfecha, siempre quiere más, y eso no es algo que en sí sea malo o sea pernicioso. El detalle es que muchas veces ese deseo de quererlo todo, ¿no? De querer abarcar todo en nuestro entorno nos conduce a un paradigma de lo desbocado. Se nos va, se nos va la boca y todo en ese proceso. Es un hecho, nuestros empresarios nunca están conformes. Ahora, la gran duda que yo tengo es si Luis Abinader pertenece a ese proceso o si Luis es ajeno al mismo, porque si Luis Abinader es parte de esa maquinación, entonces estamos ante un elemento nuevo en la historia política dominicana, que es el del individuo que conspira contra la clase política, ¿no? Al mismo tiempo que le picha el juego a un sector que no suele llevarse muy bien con esa clase. Que es el empresariado. Pero casualmente, Luis también es empresario y es político. Y uno tendría que preguntarse, en términos mentales, ¿cuál es el switcheo que se hace Luis Abinader a la hora de la verdad? ¿Le picha el juego a los intereses políticos o se los picha a los intereses monetarios del empresariado? Muy buena pregunta, responda usted. Ahora, a este segundo estoy revelando que existe un miedo entre los funcionarios de Luis Abinader que pertenecen al PRM. Se ha creado la percepción de que hay una cacería de brujas contra ellos para colocar a elementos del empresariado en sus puestos. Y ya Rafael Linares dejó caer la perniciosa idea de que la próxima cabeza, tras la cual están, es la de Deligne Ascensión, que es el ministro de Obras Públicas. Si esto es así, si esto es cierto, me parece que podría hacerlo en una etapa delicada, porque ese proceso no culminaría con el ministro de Obras Públicas. Luego de él, entonces, seguirían otros. Y eso sometería al país a un estado de ingobernabilidad que podría devolvernos abrazos de, yo no sé, un partido que hasta hace poco estuvo en el poder. Dios nos agarre confesado. Si eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y actives la campanita y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Pero si ya estás suscrito, puedes entonces también suscribirte a el otro canal de Aneo Di Santos. Estaremos colgando allí entrevistas exclusivas. Estamos en un proceso de expansión, ¿no? Que al mismo tiempo, pues, hará que la plataforma, fruto de la colocación de publicidad, siga creciendo y siga, pues, contratando personal y brindarle a ustedes más contenido, pero sobre todo de mejor calidad aún. Ve y regálanos tu suscripción en el otro canal de Aneo Di Santos, a mente que tenemos un asuntito con YouTube ahí que tenemos que resolver de cara a este canal, pero en lo que resolvemos eso, vamos a el otro canal de Aneo Di Santos y suscríbete allí también. Contamos contigo para hacer que este proyecto siga creciendo. La gente de la diáspora se mantiene en contacto con Impolíticamente Correcto y con toda República Dominicana a través de controlandoelegido.com. Allí están todos los análisis de Impolíticamente Correcto, acompañados de una breve nota periodística para que la diáspora se entere del juego de poder en República Dominicana y nosotros desde aquí saber en qué está la diáspora. www.controlandoelegido.com. Elegido se escribe con, se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Leonel Fernández se ha mantenido hasta ahora complaciente con el gobierno, pero póngale el ojo a Leonel Fernández a partir de ahora a raíz del anuncio que ha hecho Luis Abinader de que a los partidos políticos le va a reducir el porcentaje de los ingresos o de lo que desembolsa el Estado a un 50%. Claro, esto tiene que ir al Congreso y allí entonces ser aprobado, pero resulta que el PLD que ya se opuso a esa a esa sugerencia del presidente y lo hizo por razones obvias. El PLD es un mastodonte que para mantenerlo en pie hay que invertir muchos millones de pesos y si Luis procede con eso y tiene éxito en el Congreso, ese dinero para mantener a ese bendito mastodonte tendría que comenzar a buscarlo Danilo Medina de su bolsillo y del bolsillo de la gente que está en el entorno del desemporio económico tan fastuoso que creó Danilo Medina. Ahora, si el PLD le afecta a esto, mucho más le afecta a la fuerza del pueblo que está en un proceso de expansión, pero que al mismo tiempo no cuenta con ese caudal de empresarios grandes dispuestos a invertir en ese partido. Es decir, que esa disposición de Luis Abinader podría simplemente creer, digamos, frenar la expansión, el crecimiento, el desarrollo del proyecto político de Leónel Fernández. Nosotros habíamos dicho en capítulos atrás que de cara a Luis Abinader, la variable Leónel Fernández era interesante por el hecho de que si en el partido revolucionario moderno se le dificultaba la reelección en el año dos mil veinticuatro, entonces él podría utilizar la ficha Leónel Fernández para dividir, ¿no? Pero en caso, oigan esto, pero en caso de que él fuese el candidato de ese partido a la reelección en el bendito dos mil veinticuatro, entonces a él le convendría mantener la división de Leónel y Danilo, y para que eso se dé, tiene que mantener vigente la figura política de Leónel Fernández. Pero en un tercer caso, hay un mecanismo que ese mismo Luis Abinader podría utilizar para presionar a Leónel, y tiene que ver con los ocho años de gestión del expresidente y cualquier cosita, cualquier maco que haya por ahí con el cual se pueda acorralar a Fernández. Dicho esto, se deja ver claramente que la variable Leónel no es un elemento del cual se pueda disponer tan alegremente, pero Leónel de su lado, ojo con esto, va a buscar la forma de que Luis Abinader eche para atrás con eso. Oigan lo que estoy pronosticando. Leónel de su lado va a buscar la forma porque simplemente no le conviene que ahora de golpe y porrazo algo que él no tenía en la ecuación, que era la disminución de los fondos, se concretice. Ahora, lo interesante es que en el Congreso el PLD no tiene mayoría para oponerse a eso, ¿no? La mayoría de diputados y senadores la tiene el PRM y que incluso si se uniesen en el Congreso la fuerza del pueblo y el PLD para oponerse a esa moción o propuesta del presidente, tampoco los votos les darían. O sea que estamos literalmente hablando a disposición del PRM en ese sentido, con el agravante de que gran parte de la población vería como bueno y válido que para el próximo año los partidos solo dispongan del 50% de los fondos con los que han venido contando hasta ahora por parte del Estado.